En un lamentable suceso, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Noreste Antioqueño fue víctima de un robo en sus instalaciones ubicadas en el barrio San Silvestre. El hecho ocurrió la mañana de este lunes, sobre las 7.40 de la mañana cuando le ingresaron a la oficina, se percataron de que habían sufrido el hurto de equipos entregados en el marco de la reparación colectiva y una importante suma de dinero en efectivo. La pérdida de estos elementos representa un duro golpe para la organización y limita su capacidad para llevar a cabo su labor en defensa de los derechos humanos en la región. Es preocupante, según la comunidad, que una vez más los defensores y defensoras de derechos humanos sean víctimas de situaciones que ponen en riesgo su vida e integridad. Ante esta situación, Cabo Copana exige a las autoridades competentes que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Además, señalan que este tipo de acciones contra organizaciones sociales representa una amenaza directa y requiere una atención urgente para garantizar la protección de los derechos humanos y los defensores de ellos.